José María Vera, director de la organización humanitaria Oxfam, enfocada en erradicar la pobreza y desigualdad en el mundo, informó que la pandemia de COVID-19 podría generar 500 millones de pobres más. En un análisis sugiere que entre el 6 y 8% de la población mundial podría empobrecer a la medida que los gobiernos cierren sus economías para controlar la propagación del virus. Las medidas podrían retrasar la lucha contra la pobreza en una década y hasta tres décadas en algunas regiones como el África subsahariana, así como en Medio Oriente, con lo que más de la mitad de la población mundial podría estar viviendo en pobreza. Además, la organización humanitaria destacó que 2.000 millones de personas trabajan en el sector informal global, sin acceso a la salud, por lo que consideró necesario entregar los 2.5 trillones de dólares que la Organización de las Naciones Unidas estima urgentes para apoyar a países en desarrollo.